Hola Cari, la gran vencedora de la noche, ¿cómo estás? Gracias, la verdad que una noche muy emocionante, ya sinceramente cuando salvaron a los tres yo pensé que el homenaje había sido suficiente y me di cuenta que no, pero agradezco mucho el voto de la gente porque porque si bien el jurado nos ha dado una mano muy grande con sus devoluciones y todo para poder crecer, la realidad es que nos hemos ido muchísimo al teléfono, creo que hemos sido los que más nos fuimos al teléfono, no sé si con Charlo estamos ahí cabeza a cabeza, y este es el voto telefónico número 4 que pasamos, y con lo que hoy cuesta gastar tanto un peso y que se gaste para votarnos a nosotros, para nosotros es motivo de felicidad y de mucho agradecimiento. ¿Qué se siente ser tan apoyada por tanta gente, no? Porque no viene de ahora sino de toda tu carrera. Y lo que me pasa a mí es que yo, bueno, eran 15 años de sentirme apoyada y acompañada, pero en la música era lo mío. Me parece que cuando vos incursionás en otro lugar haciendo algo que no sabés hacer, como lo que fue estar con Flavio el año pasado actuando, bailando, cantando en vivo, o ahora estar bailando acá, y acá es donde se ve si la gente realmente te acompaña, porque tal vez te acompaña en lo que vos sabés hacer y en otras cosas no. Y yo me he sentido acompañada en la obra de Flavio, y acá también con el voto telefónico más que nunca, entonces es como que nada, tengo como muchísimas más ganas de, no sé, de hacer un discazo hermoso, de devolverle a la gente un poco de lo que nos dieron. En cuanto al homenaje que hicieron hoy, que fue hermoso el mensaje que dieron, ¿sentís que lograste, lograron como equipo, dar ese mensaje claramente? ¿Cómo te sentiste vos viniendo de ese mensaje? Sí, más allá de que no nos salvaron, también entendemos que todos los homenajes fueron como muy fuertes, ¿no? Todos eran temas muy fuertes, algunos muy hasta tristes, te diría, y duros. Así que bueno, lo que hizo el jurado me pareció perfecto, me pareció muy bien. Me olvidé la pregunta. Digamos, si sentís que lograste brindar el mensaje que vos querías dar. Ah, me olvidé. Bien, sí, 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 sentimos que sí. Hay veces que haces un ritmo y dices, uy, pucha, me salió esto mal, no me salió como quería, pero este no fue el caso. Nosotros queríamos darle un mensaje de empoderamiento, bueno, en este caso femenino, pero mucho no dejar mal parado al hombre en este caso, que a veces sucede, pero en este caso era como decir, ok, junto con el hombre poder estar acompañada, acompañarse y poder brindarle a la gente un mensaje esperanzador de las mujeres, más que nada, de que se puede salir adelante, de que hay que dejar los miedos de lado. Hoy hay muchos centros de ayuda, hay muchas mujeres, como mi mamá en su momento, que decían, no me voy porque no tengo dónde ir, porque no sé qué voy a hacer. Y eso no sucede y ojalá que puedan haber más centros, para que las mujeres se puedan sentir más acompañadas. Yo te escuchaba decir recién algo que me resultó muy interesante, esto de que la violencia no solo surge desde el hombre, sino también quizás en el desborde de la mujer al ser madre, surge mucha violencia, que eso se vio en el video. ¿Qué me podés decir de eso? Mirá, yo te digo que toda la violencia que a vos te genera un daño en tu estima, ya ese es un daño muy grande. A veces no hace falta que te den un golpe, pero diciéndote con ese escote sos una torranta o que tenés la culpa. Y muchas cosas que suceden en las parejas que dañan y generan mucho daño. Mismo de madres a hijos también, de decirle, pendejo de mierda, me cagaste la vida. Esas cosas que vos crecés con una culpa y con un dolor que no ayudan. Y que muchas veces a los chicos, cuando crecen los marcan. Y sus vidas después, nada, es como que dan un giro según lo que pasó en su niñez. Y me parece como muy importante esto de brindar el amor y el respeto y la no violencia desde la infancia. ¿Vos sufriste violencia en estos sentidos que me estás diciendo? ¿No sentís que fuiste víctima de esto también? Sí, yo nunca profundicé demasiado en qué o cómo. Sí te puedo decir muy por encima que desde mi niñez me tocó oír cosas así feas en la adolescencia y siendo ya mujer también. Y por eso, más que nada, a mí me gusta mucho esto de no centralizarme en lo que pasó y en lo que fue, lo que sintió uno siendo víctima, sino lo que siente uno hoy superándolo y sintiéndose fuerte. Bueno, y así es como se te ve, ¿no? Una mujer fuerte, empoderada, enfrentando todo eso y siguiendo ahora con vistas a ganar. Sos una gran candidata a ganar el certamen. Sí, yo acá ya estoy medio como abierta a que todo lo que pueda llegar a suceder para mí va a estar bien. Estoy muy contenta de haber llegado acá, superó todas mis expectativas. y nada, la verdad que queda disfrutar y nada más. ¿Cuándo bailas la próxima? El viernes, creo, sí, sí, sí. ¿Te enfrentás a Nico? A Nico y a Flor. ¿Y cómo te sentís para eso? Bien, me parece que estamos todos en la misma. Decir, bueno, vamos a disfrutar, ya está, no importa con quién nos toque ni qué ritmo nos toque. Es disfrutar, haber quedado entre los cuatro me parece que es motivo de festejo. Bueno, entonces, ¿para Cintia que lo mira por TV? No, tuve mis razones para decirle así y me encantó que haya unido y vuelta y tuve mis razones para decirle así, porque yo no soy una chica que le contesta así a cualquiera, pero cuando sé que hay razones para hacerlo, lo hago. Ah, porque yo lo dije, no sabía que ya lo habías dicho en otra nota, pero bueno, es como que también te invita a conciliar con ella para que no hayan esos enfrentamientos gratuitos, ¿verdad? No entiendo la pregunta. Digamos que, te lo dije como para que estos enfrentamientos que quizás recibiste de ella gratuitamente, los puedan conciliar. Para mí fue un diálogo, un ida y vuelta, nada más. Para mí no hubo violencia ni de parte de ella ni de parte mía. Yo el día que le falte el respeto a alguien no me voy a sentir desilusionada primero yo misma. Así que me parece que fue un simple ida y vuelta, nada más. Si algunos te dicen algo, está bueno que te respondan y yo respondí y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Gracias. Gracias. Gracias.